Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que nos despedimos Y una brisa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Me pregunto si aún viste este blanco Si el domingo es tu día favorito Y que hiciste por olvidar que te amó Y si pudieras escribirme en una casa Que has hecho para olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza De hablar porque regresas algún día Si pudiera enamorarme de otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste Rompería la tristeza que mi vida Se alimenta solo porque un día te fuiste Sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores hoy pretenderás Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Y sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores hoy pretenderás Porque aunque no me olvides no regresarás No, yo te lastime el alma y no regresarás ¿De qué setting? Mira, yo te ha metido el alma y no regresarás massacre Bendita Bendita Me han contado que el olvido Es el cielo de los que no han muerto Y que una vez quedaron sin cariño Y hoy luchan por empuñar el viento Desde el día en que te fuiste De verdad me siento desolado Y hoy te escribo este canto tan triste Por si algún día llegas a escucharlo Y si alguien llega a preguntarte ¿Qué ha pasado con la segunda parte de mi vida? Dile que tu corazón hice pedazos Y hoy esta segunda parte estaba así Que fui un tonto por jugar con tu cariño En el tiempo en que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño Cuando no tenía razón para engañarte Sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Y sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Yo te lastime el alma y no regresarás Gracias por ver el video.